Sobre lo que usted me está comentando, el Partido Socialista lo que está afrontando es algo que el PP no quiso hacer nunca, que es la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y eso es lo que hemos firmado con Esquerra Republicana. Un reconocimiento, una financiación singular, como tienen otros territorios de España, porque cuando esto ha sucedido con Canarias o con Baleares, por si acaso, por ejemplo, nadie ha puesto el grito en el cielo. Yo quiero recordar que la primera financiación fiscalidad diferencial y singular que hay en este país la tiene Teruel, Cuenca y Soria, y nadie puso el grito en el cielo. Por tanto, financiación singular, bilateralidad, no solo con Cataluña, con el resto de territorios también. Cataluña ha abierto brecha, hay que reconocerlo, pero es que los demás tienen la oportunidad de conseguir mejor financiación para procurar mejores servicios públicos en sus territorios, porque a mí sí que me gustaría adentrarme en una cuestión y que casi es un... entramos aquí en un conflicto casi de clase. Yo lo que creo que al Partido Popular, o en este caso a los independentistas, a algunos independentistas, no les preocupa tanto los conciertos, es el que al señor Feijó decía que le parecía bien con Cataluña, por cierto. Lo que no quieren hablar es de financiar mejor los servicios públicos. ¿Qué es lo que procura este acuerdo con Esquerra Republicana? La financiación singular para Cataluña sigue provocando muchas críticas del gobierno. Desde la España vacía están criticando, Javier Gallego están inignados, ¿no?, porque se haya comparado el cupo catalán con las ayudas por la despoblación. Y, Sandra, desde Aragón existe, critican a Pilar Alegría, ministra aragonesa, y comparan lo que reciben ellos y lo que recibirán en Cataluña. Según ellos, en millones, por ejemplo, según esos datos, son 8 millones y medio para Aragón y 22.000 para Cataluña. Lo llaman el cuponazo, aquí lo tienen en el cuponazo catalán también. Desde Soria ya acusan a los portavoces socialistas de mentir. La comparación es un chiste y yo creo que es hasta un insulto. Y esto es, pues, justificar lo injustificable. Que mandan unos argumentarios y lo repiten los diputados, en este caso una diputada burgalesa, lo repite como lo dice. Pues saludamos a Tomás Yitarte, portavoz del Grupo Parlamentario Aragón Teruel. Existen muy buenos días, Tomás. Hola, muy buenos días. ¿Qué siente usted al escuchar esta comparación? Bueno, pues, indignación, como mínimo, indignación. Pero, sobre todo, reprocho la mala intención, porque esto no es alguien que se equivoca y que se le va a esa comparación. Es algo que es evidente, que estaba cocinado previamente, porque lo dicen tanto la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal como luego la portavoz del Gobierno. Y jugar de esta manera con cosas que no se pueden comparar, para nosotros es, no sé, como intentar jugar con el corrusco que se le da a los necesitados para justificarla y para comida que luego se le va a dar a los ricos. Como dije ayer, efectivamente, nosotros, las tres provincias reciben unos 25 millones al año de bonificaciones en las cuotas de seguridad social, que no es ninguna fiscalidad diferencial. Es decir, hay un error ya de concepto de partida. Aquí estamos hablando de unas simples bonificaciones para contribuir a la contratación o al empleo frente a una fiscalidad claramente diferenciada, que es lo que se plantea. Pero apenas recibimos unas bonificaciones entre las tres provincias de 25 millones al año, que nos costaría hacer equivaler mil años a los 22.000 millones de euros que va a recibir en un solo año, adicionalmente, o que va a suponer sacar de la caja común del resto de los que llevamos al sistema común tributario para el próximo año. Son datos que no son míos, son, por ejemplo, de CEDEA, que es una fundación claramente solvente para juzgarlo y creemos que no se puede jugar así con estas comparaciones. Es echar en cara... Le iba a decir que esa comparación, ese comentario, los que me ese es cerpeña, le debía sorprender, pero que lo repitiese después Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, que además es aragonesa, en fin, le debía a usted molestar especialmente. El caso es que luego ya nadie más lo ha vuelto a repetir. Entiendo que el propio gobierno se ha dado cuenta que era ridícula, que era un chiste, ¿no?, la comparación. Sí, no, no, era generar... Bueno, es que se puede decir muy claramente, como generar un bulo cocinado previamente, precisamente por aquellos que se destinaban hace unas semanas a quejarse de los bulos, de las fake news, de la tergiversación mediática. O sea, ellos crean un bulo, un bulo para decir que, bueno, que lo que estás haciendo y negociando con Cataluña es una cosa normal y corriente, que en España ya lleva cuatro o cinco casos cuando no es cierto. Las únicas fiscalidades generalmente diferenciadas son las de Navarra y el País Vasco, y podemos hablar de Canarias o de Baleares, pero de modo alguno de estas tres provincias despobladas que precisamente les dan unas ayudas porque la Unión Europea, viendo la gravedad de la situación, autoriza que al tener una densidad de curación tan baja se les ayude. Y en lo de tirar alegrías, que es evidente que esa dragonesa ya conoce de sobre el problema y lo que se pone en evidencia, una vez más, pues es como la obediencia partidista ciega por encima de lo razonable de las cuestiones verificables, pues se impone. Es todo lo contrario de lo que esperaríamos de una serie de políticas razonables, reflexivas y que intentase, digamos, hablar en base a los datos. Para nosotros esta circunstancia es muy lesiva. Entendemos que no solo estamos hablando de financiación, aquí en el fondo estamos hablando del cambio de un modelo de país, un cambio de un modelo de país sin reforma constitucional, sin reforma de ningún tipo, sin someter a la opinión de los españoles y creemos que va en contra de todos los principios de desarrollo territorial en equilibrio o al menos la búsqueda o el intento y lo que vamos a hacer es polarizar más la situación. Si estábamos reclamando la legislatura pasada que hubiese una atención específica de los problemas de España vaciada, de los desequilibrios territoriales internos del país, que significa que es un verdadero problema estructural al que habría que destinar fondos, nos encontramos que esta situación nos puede llevar a la situación totalmente contraria, a polarizar el desarrollo en dos o tres puntos, el resto que dejarlo sin capacidad de respuesta. Entendemos que eso no es justo, vamos a oponernos radicalmente a este concepto de país que se deriva de estos acuerdos y nosotros exigimos que se tome las respuestas necesarias hacia el problema de los desequilibrios territoriales internos como un problema serio y prioritario del país y en pie de igualdad con cualquier otro y entendemos que este no es el camino. Con Cataluña en concreto nos duele específicamente más porque son nuestros hermanos, nuestros vecinos contiguos, muchas de nuestras personas han emigrado y han contribuido al desarrollo de Cataluña, vemos como si el hermano mayor al que hemos ayudado a crecer ahora se quiere desentender de los hermanos pequeños que le ayudaron y me parece que no solo no es justo, sino que en este caso no es ni siquiera constitucional ni el modelo de país que acordamos en el 78 darnos todos. Pues Tomás Guitarte, como sea, muchísimas gracias por atendernos. Pues a vosotros, gracias por darnos la ocasión. ¿Tú tienes también un mensaje para tus compañeros del PSOE? Bueno, Susana, yo no tengo un mensaje, me parece mucho mejor hablar de una reflexión que yo he hecho publica en agosto, yo he publicado un artículo y desde la publicación del artículo ahora mi preocupación no solo ha disminuido sino que se ha intensificado. Pero yo lo que quiero dejar muy claro es que yo no quiero ingerirme en el debate del Comité Federal que es un hermano maduro y que tiene, eso sí, el primer elemento que quiero resaltar tiene una responsabilidad histórica, es decir, el tema de la financiación o el cambio de la financiación que se pretende desde una esquina pues se pretende desde una esquina, no una reunión multilateral y además no es ni siquiera como se ha hecho en otras ocasiones que efectivamente la iniciativa la ha tomado la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Cataluña no, no, es un partido, que es el tercer partido del Parlamento, que es Esquerra es el que tiene la manija, el que tiene la manija de todo esto es Esquerra y Esquerra lo ha puesto claramente manifiesto, por ejemplo, la última vez no ha sido la primera la última ha sido en el Senado, que ya le hizo una advertencia y a su vez a Esquerra, la severa advertencia que le hace a la ministra Montero Jung, a su vez también le hace la advertencia a Esquerra y a Montero y a Montero que le dice tienen que cumplirse los acuerdos de Bruselas por lo tanto hay una doble llave que no depende del presidente del Gobierno, y yo no discuto de las voluntades bueno, por lo tanto, el ámbito no está en Cataluña el ámbito está entre presidencia del Gobierno y Esquerra entonces, yo lo digo con silencio, primero yo creo que se está ante una decisión trascendental de un calado similar al de la amnistía y lo de la amnistía se aprobó con un aplauso te lo iba a decir, el Comité Federal sin ninguna reflexión en el que se debatía la amnistía pero yo creo que ahora eso sería eso sería incomprensible y voy a decir, en primer lugar creo que esto no encaja en las resoluciones congresuales es decir, a mi juicio el Comité Federal no debe de respaldar el aval que la Ejecutiva Federal ha dado a ese acuerdo lo digo tal y como, lo siento no encaja y desde luego lo que no se puede plantear es que se va a aprobar en diferido en el próximo Congreso entonces lo que estás pidiendo a los críticos leas Blambán o Paje es que tengan agallas, como decía Esther Peña la portavoz socialista y defiendan su oposición al grupo yo, mi modesta y humilde opinión es que es un momento trascendental, histórico se va a abordar un cambio estructural del sistema de financiación y creo que eso no se debe de respaldar y al menos debe de quedar patente en el Comité Federal y luego, entrando en el meollo yo sinceramente es que creo que no se va a avanzar por el camino yo no dudo de la buena voluntad del presidente del gobierno que se define en un binomio mejora de la financiación, federalización primero, la mejora de la financiación en mi juicio es irreal es irreal ahora se puede plantear sí, porque ahora hay dinero estamos en un ciclo económico bueno y yo creo que lo que no se puede hacer con los niveles de deuda pública que tiene España es empujar la bola de nieve ahora en el buen ciclo económico con eso hay que pagar a la deuda la va a ir rodando pero amigo mío cuando llegue el sol de los ajustes que vendrán la bola se disolverá y quedará la piedra de los ajustes y de la desigualdad por lo tanto, para mí la financiación que plantea el presidente creo que es irreal esa mejora de la financiación y voy a poner un ejemplo perdona que me extienda no quiero que sea esto el sermón de la montaña pero creo que esto merece una explicación él por ejemplo dijo voy a duplicar el fondo de compensación interterritorial lo dijo en él claro, es que el fondo de compensación interterritorial tiene 432 millones de euros se queda muy lejos de lo que exigen las autonomías pero con una salvedad si no estoy equivocado creo que no es que el fondo de compensación tampoco forma parte de los mecanismos de financiación por lo tanto eso de pretender utilizar otros dineros para esto puede funcionar durante un tiempo pero no durante todo el tiempo y cuál sería la conclusión a mi juicio iríamos a una suerte de modelo confederal que no federal donde las desigualdades se pueden acentuar entre unas comunidades y otras por una razón muy sencilla porque si tú quitas en medio a la segunda portadora Cataluña si ese dinero desaparece eso va a perjudicar a otros y luego a su vez hay un mensaje que yo no puedo compartir cuando se dice bueno no esto lo podemos reproducir en todas las comunidades eso lo ves viable ¿no?